Vamos a más, mire, ponga atención a esta historia, son muchas, sí, y ya son tres años del calvario que ha sufrido Marichuy. Desde ese tiempo busca a su hijo, quien desapareció junto con otras dos personas. Yo siento que no está ya con vida, pero yo quiero saber en dónde quedó, dónde están sus restos, para poder descansar en paz, tanto él como yo. Ya son tres años sin Jaime Adrián Ramírez Solís, de 30 años. Él desapareció por la colonia La Coronilla, en Zapopan. Pues mi hijo nomás me dijo que iba a un lugar llamado Las Cinco Esquinas, donde solía reunirse a escuchar música, a rapear y a componer canciones. Y ahí desaparece junto con dos chicas trans. Él desapareció un viernes, 18 de septiembre del 2020. Desde ese entonces, todo cambió en su vida. Dejó de hacer muchas cosas, por iniciar una ardua búsqueda. Se abarrió todo lo que es mi colonia, que es La Coronilla, Mesa Colorada, Mesa de los Socotes, Mirador Escondido, Vista Hermosa y La Higuera. Todas esas colonias colindan con mi colonia. Marichuy ha buscado a su hijo en todas las fosas clandestinas. Hoy forma parte de un colectivo de búsqueda, porque quiere ayudar a otras familias. Me llena de paz un poco ayudar a las demás personas que van empezando en el proceso, así como yo hubiera querido que a mí me hubieran ayudado al principio. No dejará de buscar a Jaime, pese al cansancio, no pierde la esperanza de encontrar la paz. Con imágenes de Jair Bernardino, Ricardo García, Fuerza Informativa Azteca.